Este es un homenaje muy especial para la señora Ana Isabel Vargas de Forero y familia. Con todo el corazón y cariño y aprecio que le tienen a usted señora, Uber Cardona, hijos y señora. Mi madre es un poema de blanca cabellera, que tiene a flor de labio un gesto de perdón. Cuando otra larga ausencia regreso ella me espera, me abraza como un niño, me besa con pasión. Mi madre es pequeñita igual que una violeta, lo dulce está en su alma, el llanto en el adiós. Dios es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta, los versos a mi madre me los inspira Dios. Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla, qué dichos al verla, venís en el hogar. Radiante de alegría, al lado de sus hijos, cuidando sus nietitos, qué santa que es mi madre. Bendísela, bendísela, sí, bendísela, señor. Mi madre es una rosa de pétalos sacados, que guarda su perfume muy junto al corazón. Viviendo nuestra angustia no sé lo que has llorado, por eso al mencionarla me embarga la emoción. Mi madre es como un cromo de mágica paleta, canción, dolor, ternura, de todo hay en su voz. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta, los versos a mi madre me los inspira Dios. Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla, qué dichoso al verla, venís en el hogar. No, 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 no